Sale, toco de contento con su cargamento para la ciudad Para la ciudad, lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad, de felicidad Piensa remediar la situación del hogar que es toda su ilusión Y alegre el jibarituba pensando así, diciendo así, cantando así por el camino Si yo vendo la carga a mi Dios querido, con traje a mi viejita voy a comprar Y alegre, también sulle a Guabá al presentir que aquel cantar es todo un himno de alegría En esto les sorprende la luz del día Y llegan al mercado de la ciudad Pasar la mañana entera sin que nadie quiera su carga a comprar Todo, todo está desierto y el pueblo está lleno de necesidad Si oyes el lamento por doquier en mi desdichada borinquensi Y triste, el jibarituba pensando así, diciendo así, llorando así por el camino Que será de Borinque, mi Dios querido Que será de mis hijos y de mi hogar Borinque, la tierra del edén La que al cantar el gran Gautier llamó la perla de los mares Ahora que tú te mueres, ahora que tú te mueres, con tus pesares Déjame que te cante, yo también Borinque De mi amor De mi amor De mi amor De mi amor